Un hombre de 28 años de edad fue asesinado por un presunto sicario que se movilizaba a bordo de una motocicleta en un nuevo hecho de sangre registrado en el cantón Jaramillo de la provincia de Manaví. La víctima fue interceptada cuando se dirigía a su trabajo. Varios impactos de bala interrumpieron la tranquilidad del barrio Jaramizol en el cantón Jaramillo, provincia de Manaví. René Iván Zeta, de 28 años de edad, fue asesinado en dos balazos. Yo pude escultar y hablar con la señora Jimena, la viuda, que dice que no tenía enemigos y que hace dos años atrás había tenido un atercado con un ciudadano por un terreno, porque eso era invasión donde viven. La víctima fue asechada por un sicario que a bordo de una motocicleta lo interceptó a mitad del camino que a diario recorría para salir a trabajar. Yo porque dice que estaba hablando con el que lo disparó, pero solo el que murió y Dios que está en el cielo que vio cómo sucedió las cosas. Al lugar llegó fiscalía y personal de criminalística para realizar el levantamiento del cadáver que fue llevado al centro forense para la autopsia de rigor. En el sitio se levantaron varias evidencias. El fallecido no tenía antecedentes penales, era oriundo del cantón Flavio Alfaro y deja a dos menores de edad que en orfandad. Él era un hombre bueno, no le puedo decir que era malo ni tampoco se metía con nadie, no. Con cámaras de Eduardo García desde Jaramillo, provincia de Manaví, informó Buendí Delgado.